El 4 de abril, la alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuriega, socializó el proyecto del Parque de la Madre en la Ciudadela Los Rosales a sus moradores. A menos de tres meses de aquello, los trabajos iniciaron el lunes 26 de junio. La autoridad municipal sostuvo que de esa forma se cumple con una aspiración de quienes habitan en el lugar, debido a que el barrio está ubicado en la entrada de la ciudad. Este es un parque que tiene su tradición de hace muchísimos años del cantón Catamayo y por ello nosotros estamos muy gustosos de que ya se hayan iniciado los trabajos en este sector. La primera autoridad del cantón señaló que las obras se ejecutan dejando de lado situaciones políticas, ya que lo importante es atender a los diferentes sectores de la ciudad a pesar de los pocos recursos con los que cuenta la municipalidad. Respecto al parque para la parroquia San José, la alcaldesa manifestó que dicho proceso se encuentra en términos de referencia para la adjudicación de la obra lo más pronto posible. Poder ejecutar esta obra para San José importantísima es una obra que la iniciaremos y si Dios lo permite también será finalizada e inaugurada con todos los moradores de San José. La obra fue adjudicada al ingeniero Darío Río Frío, quien señaló que los trabajos se cumplirán de acuerdo al plazo de dos meses establecido en el contrato, aunque aspira a concluir el parque para el recibimiento de la imagen de la Virgen del Cisne previsto para el próximo 18 de agosto. Destacó además que la actual administración municipal tome en cuenta a los jóvenes profesionales de la localidad para la ejecución de este tipo de obras. Nosotros tenemos un deber con la gente porque nosotros somos de aquí y nosotros tenemos que rendir cuentas a nuestra misma gente de acá y también que tenga la posibilidad de la gente de Catamayo de trabajar porque nosotros no estamos con gente de otro lado, es gente de aquí mismo de Catamayo que está trabajando y nos está ayudando y colaborando. Los moradores de Los Rosales, como es el caso del presidente Javier Camacho, Fernando Benavides y Ramiro Maya, se mostraron muy satisfechos e indicaron que al fin se tome en cuenta a la ciudadela y que el parque será un espacio para la distracción de los propios y quienes visiten el barrio. En este caso, cómo no agradecer a esta administración que en mi sector, a pesar de que yo siempre lo he enfocado, siempre lo he dicho de que yo no soy de la línea política de la alcaldesa, yo he recibido la obra. Yo tengo la obra como ustedes mismos pueden ver, la obra está ya realizada, otra por realizarse y así sucesivamente a detener la terminación de aquí de mi sector. Agradecemos a la señora alcaldesa porque, gracias a Dios, ya va a haber un lindo parque para aquí, para el sector Los Rosales. Aquí ya vamos a tener, igual como el sector Los Rosales, vamos a estar aquí y el pueblo de Catamayo incluso también va a poder venir a visitar el sector, que es algo hermoso que va a ser el parque. Sí, bonito. Y para aquí la ciudadela. Le agradecemos al municipio por esta obra. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.